Yo la vuelo y pienso a ti Torno a casa y pienso a ti Mi teléfono en tanto pienso a ti ¿Cómo estás? Y pienso a ti ¿Dónde andamos? Y pienso a ti Te sorrido, abbasso gli occhi y pienso a ti No sé con quién ahora soy No sé qué hacer, pero sé de cierto ¿Cosa estás pensando? Es troppo grande la ciudad Per due que, como nosotros, no esperan Pero si están cercando, cercando Scusa, es tarde y pienso a ti Te acompaño, y pienso a ti No son stata divertente, y pienso a ti Solo al muño, y pienso a ti Y un hoy aquí, y pienso a ti Yo no duermo y pienso a ti No son con quién, ahora eso sé Y no sé qué hacer, pero sé de cierto ¿Cosa estás pensando? Es troppo grande la ciudad Per due que, como nosotros, no esperan Pero si están cercando, cercando Scusa, cercando Scusa, cercando Scusa, son el bullo, y pienso a ti Y un hoy aquí, y pienso a ti Yo no duermo, y pienso a ti Yo no duermo, y pienso a ti